¿Y este marco ya lo has vivido antes o no? Lo habré vivido en alguna Copa América jugando con el anfitrión, pero nada como jugarlo en casa, ¿no? Estamos en Matute, la hinchada Blanqueazul respondió como se debía y en el estadio estuvo alentando los 90 minutos, así que esto es para ellos, solamente para ellos. Mario, ¿y siempre hay momentos claves? ¿Libertadores el año pasado, final y ahora se pregunta Libertadores más? No, pues en verdad soy muy afortunada de estar en Alianza Lima, el año pasado por cosas del destino llegué directamente al aeropuerto y yo siempre estoy dispuesta al club para poder apoyar y aportar mi granito de arena y cumplir todas las metas que tenga el club. ¿Sientes que esta asistencia al público es un antes y un después en el fútbol femenino? Creo que un antes y un después es todo lo que está haciendo Alianza, desde el tema administrativo, creo que Alianza ha dado el primer paso y creo que los demás clubes deberían seguir ese ejemplo y creo que así todos los clubes vamos a seguir sumando. Este torneo no fue tan, por así decir, fácil como el del año pasado. Este año tuvimos muy buenos rivales, Alianza hizo muy buenos partidos y creo que estamos en el camino correcto, ¿no? Necesitamos mucho la hinchada, el año pasado no se podían, estaban los estadios cerrados, pero nada, feliz por este marco maravilloso.